Hola chicos, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en League of Legends y sí, 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 traemos esta nueva serie Un camino de un support, ¿vale? El camino de un support Empezamos esta serie con Soraka, ¿de acuerdo? Con Soraka Va a ser la segunda vez que voy a jugar con ella, la segunda o la tercera vez He estado jugando contra Minions y demás, pero en esta partida ya vamos a jugar contra, vamos, en un PvP, ¿de acuerdo? Así que nada chicos, nos vemos en unos segundos ya en partida, ¿de acuerdo? Vamos junto a una Sivir, veremos a ver qué tal lo hace Así que nada, ahora os explico durante lo que es la partida, ¿de acuerdo? Algunas novedades sobre la serie y demás, algunas cositas que se me han ocurrido, ¿de acuerdo chicos? Así que nos vemos ahora Vale chicos, ya estamos aquí en partida, ¿de acuerdo? Vamos a comprar, vamos a comprar, va Yo no quiero la moneda, yo quiero esto, la daga, hechicero Venga, compramos potis potis, venga va, vámonos Vámonos, pues bueno chicos, a ver, estamos contra un Azir, ¿vale? Un Azir, un NAR, una Sona, una Karma y una Jinx, ¿vale? Tengo la duda, a ver, me imagino que Karma irá en mid, ¿vale? Irá en mid lo que veo, vamos a subir en la W Me imagino que Sona irá aquí abajo en bot y Karma en mid, ¿de acuerdo? Pero como vemos los dos en este enular, bien, a ver, vayamos por partes como dijo Jack el Desripador Vayamos por partes Esta es una nueva cuenta, ¿vale? Es una nueva cuenta como bien veis No es la de Sporty Flunky, es Soy Support No se me ocurre otra cosa, además que me pareció un buen nombre Y digo, oye, digo, ¿por qué no? Bien Un par de cositas, ¿vale? Un par de cositas antes de meternos de pleno y de lleno lo que es en partida Madre que te parió Madre mía, vete de ahí, vete de ahí, hombre Vete de ahí ya que hemos perdido más vida que la leche Venga, toma, hombre Bueno, lo que os decía Algunas novedades Algunas novedades que os comentaba, ¿vale? De las que os comentaba Bien Tengo pensado, ¿vale? Tengo pensado que en esta serie me acompañan un par de amigos, ¿vale? Un par de amigos, dependiendo pues de en qué ocasión y demás Que me acompañan, pues bien, o lo que sea, o Rapsute, o el que sea, ¿vale? El que sea, no será siempre, porque no sé siempre lo que es la disponibilidad de mis amigos, ¿vale? Pero siempre que pueda, siempre, pues ya digo, alguno, un amigo, ¿vale? Por lo menos una persona en esa serie, ¿vale? Entonces, pues, no será siempre una partida yo solo, ¿vale? Vale, está Karma aquí abajo, vale, tienes razón, ¿eh? Y Zona, vale, no lleva jungla, vaya No lleva jungla, vale, no pasa nada No hay problema No hay problema No hay problema A ver si farmea O no farmea mejor, macho Venga, va Entonces, eso para empezar Eso para empezar La verdad que yo creo que le dará mucho juego Lo que es a la serie, ¿vale? Ya que si la otra persona Vaya, por Dios Ya que si la otra persona se va de ADC, ¿vale? Va de carry Pues la verdad que ya digo Daría mucho juego Daría mucho juego a lo que es a la serie Pues, pues bueno, pues Maldita Karma Cuando me suba la Q te vas a cargar Daría mucho juego, ¿vale? Daría mucho juego No sé qué os parecerá la idea A mí por lo menos me parece buena idea Ya os digo Desde, no sé Todos los amigos que tengo por allí Y además de gente que conozco Rapsutel, Psycho Killer Play Smoker Robby también está por allí Ro También Tengo por aquí en el LOL A Oli No sé Tengo a varias personas, ¿vale? Que no lo sé Que no sé yo a quién A Nia también tengo por aquí Entonces ya digo No sé todavía A quién decirle que venga Pero bueno Ya, eso ya se verá Entonces, pues ya digo Los comentarios siempre, ¿vale? Recordad, chicos De manera educada Y responsable ¿Vale, chicos? Eso, sobre todo Es lo que más os pido De manera educada Y responsable Siempre vuestros comentarios Y, pues bueno Sobre cómo mejorar en el juego O algunos consejos Yo qué sé Cualquier cosita, ¿vale? Cualquier cosita Ya digo Siempre con toda la educación del mundo ¿Vale? Madre que te parió Hombre No debería de curarle tanto Porque tiene una poti todavía Entonces Es un poco Madre mía Tengo que buscar De golpear a los campeones Vamos a esperar Que se acerquen un poquito Y ya está Tenía muchas ganas Tenía muchas ganas, chicos De verdad que sí De traer la serie Porque Os habréis fijado Que hay una nueva interfaz Incluso Tenía muchísimas Muchísimas ganas De verdad De traer esta serie Porque había cosas nuevas Que para mí Son en el canal Cosas nuevas Tú, 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 tú Vete ahí, hombre Uy He pasado por encima De la presa Y no me ha pasado nada Ten cuidado Ten cuidado Porque Se está columpiando mucho Muchacha Ya me he quedado sin ganas Entonces ya digo Hay varias cositas Que tengo planeadas Que no me gustaría Hablar más de la cuenta Porque Todavía No saben las cosas Como espero Y claro ¿Vale? Pero bueno Que en principio Ya digo Hay bastantes cositas guapas Por ahí preparadas Una a otra Hay por ahí también preparadas Y no sé Hay cositas guapas Pensadas Vamos a empezar a No los había visto tú No los había visto venir Al Warwick Vamos Vale, vale, vale Vale, vale Está bien, está bien Está bien hecho No lo había visto venir Al Warwick Ahí he fallado yo quizá Porque ya digo Si lo hubiese visto venir Quizá Pues bueno Me hubiese podido Haber tirado antes Pero bueno No pasa nada Se le ha llevado una muerte ¿Verdad? ¿La Sivir Así o la que se le ha llevado? No, el Warwick Bueno, no importa No importa Se le habrá llevado una asistencia A la Sivir también ¿Verdad? Así es Así es Está bien, está bien Está bien No ha salido mal la cosa Chicos No ha salido nada Nada mal la cosa Lo que es la pasiva De la Soraka Me gusta Me gusta Porque cada vez que tiene Poca vida Lo que es Un campeón aliado ¿Vale? Mejora lo que es Nuestra velocidad de movimiento Si no recuerdo mal ¿Ves? Ahí está Sí En el menos ¿Vale? Menos del 40% de vida Entonces mola Está muy bien La verdad Vamos a hacernos La piedra Piedra de visión Pues tenía muchísimas ganas Chicos Tenía muchísimas ganas Ya que League of Legends Es un juego Que la verdad Que me gusta mucho Vamos a comprar un ward Es un juego Que me gusta mucho Y Oye ¿Por qué no? ¿Por qué no? El Teemo este Lo está pasando mal Está pidiendo Por favor Que le ayuden Coming Tú Tú defiende la torre Teemo Ahí está Que defiende la torre Que cuando tenga Setas Teemo Que ponga Todo lo que es La torre llena de setas Y ya está Y ya está Y ya está Poco a poco Poco a poco Y con buena letra Chicos Madre mía Toma ya Sí señor Vale Vamos a marcar Al SS aquí Vale Guardemos Esta zona Y ahora Esto de aquí Cuidado 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 Por aquí Me gusta Me gusta la Soraka Es No sé No lo había probado nunca La verdad Chicos Vale 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 No lo había probado nunca Es un personaje Y es un personaje que me gusta mucho Lo que no sabía Que cuando le doy a curar Cuando cura a mi aliado Lo que hace es coger y perder vida Eso no lo sabía yo Pero bueno No todo va a ser aquí Cosas bonitas Vale La karma está ahí Metida La madre que la parió Baja la alisandra Vale Vale Nos ponemos un poquito Ahí Cuidado 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 Y la otra también Madre mía Estamos locos Vale Vale Bien 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 Chicos Bien Ostras Si señor Si señor Muy buena Muy buena Por parte de esa De esa alisandra Si señor Vale Yo creo que Vamos a curar a esta Mujerzuela Vamos a bajarle un poco A estos minions Miradale a ese Bonita Vale Ese la ha perdido Por mi culpa Aquí Ah no Están muertos Vale Yo debería de ir Yo debería de ir A casa Push And back Vale Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Ten cuidado Es que tengo que comprar Voy a comprar Lo que es la piedra Y ya está Vale Piedra 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 ¿Dónde estás? Aquí estás Aquí estás Bonita Vale Vale Tenemos la piedra Vamos a comprarnos Oh Que bueno Ese timo Muy bueno Vale Vale No te emociones Tanto Y tírale Va Vamos a buscar Un poco de regeneración De mana Vale Vamos 7-1 Chicos La partida está bien enfocada La partida está bien enfocada Back Sibir Yo le sigo avisando de que vengo Y ya está Si quiere venirse que se venga Si no Ya es decisión suya Vale Vamos a ponernos Hasta aquí Y hasta aquí Perfecto Vale Muy bien Muy bien Esa es Sibir Parece que sabe jugar Cosa que me tranquiliza La verdad Vale Vamos a ir Molestando aquí A esta karma Vale La otra no tengo Ni la menor idea Donde está Pero No me preocupa Bueno Un poquito sí La verdad Pero bueno Vale Vale No problem No problem No problem My friend Ahí 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 Tú gasta lo que quiera Este es para mí Y este también Vamos No me lo creo No me lo creo Y no la he matado yo Porque No la he matado yo Porque mira Porque no quiero matarla Vamos Porque no es No es mi trabajo No es Yo no debería de matar A los campeones Yo soy el support Es para mí Por guapo Vale A ver Venga Pequeños minions Venir para aquí Tú 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 Estás todo loco Todo loca Vamos a curarla Estoy sin maná Si no vamos a tirar Una poti de maná Vale Vamos a por el dragón A por el dragón A por el dragón Ya estamos Ya estamos Diciendo Del Que si el pin Que si no sé qué Que no sé cuántos Las típicas excusas Chicos No No valen Vale Tengo una duda Tengo una duda Un poco Ahora Un poco Que se me ha pasado Por la cabeza La E De Soraka Afecta Al dragón No me pregunte Por ti Por qué no la tiras Por qué Por qué no la tiras Pues porque Ya la había tirado Anteriormente Ya la he tirado antes Pero no estoy yo El todo convencido Que pueda llegar Que pueda llegar a funcionar Vamos que la matas Bien A mí me mata La verdad que vamos De coña Vamos a comprar Mucho cuidado Sivir No jodamos aquí La perdiz Esa tiene flash Qué bueno Qué bueno Vale A ver Compremos Resistencia mágica Nos podríamos hacer Un poco así Un poco Tankus Vale Un poco Venga me gusta Me gusta la idea Me gusta la idea Vamos a comprarnos Un par de potis Y una poti Más de mana Vámonos Oye Vamos 12-3 Chicos Qué os parece Qué os parece Para Para Por haber Lo que es Empezado Lo que es la serie La verdad que va muy bien Va muy bien Va muy bien Lo que el acir este Es que es muy asqueroso El acir Menos mal que Que Lissandra Es un personaje Que tiene Mucho rango En cuanto a Algunas Algunas habilidades Bueno Vale Se salva Se salva Perfecto Se salva No problema Vale Potenciamos La W Ahí estamos Curado Hasta Hasta arriba Vale S Aquí también Está Karma En top Y Jinx Está aquí Vale 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 Esta hombre Esta mujer Digo Esta mujer Se va A ver ¿Dónde vas? Uh Tu casa ¿Qué? ¿Para qué? Vale 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 Esta zona Vamos a tener Cuidadito Bueno 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 ¿Qué hacemos aquí? Vamos a limpiar ya de una vez Porque esto Fuera de aquí Que buena Que buena Que buena, si señor Vamos a farmear rápido Que todavía nos matan los minions Un poquito así De regalo Vamos a pusear un poquito Aunque no deberíamos Porque está la línea muy puseada Y yo estoy muy mal de vida A ver si está el blue No sé si está el blue No está Ah, sí, 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 sí Sí que está, acaba de salir Soy un champion, tú Repornar Ya se está enchinando Para ti, para ti, sí, bien Qué buena Mucho cuidado Se escapa, se escapa Da igual Da igual, da igual Ase lo ve bien Ase lo ve bien la jugada Y ya está, chicos Hay que jugar un poco con cabeza Solo un poquito Y ya está Vamos a farmear esto Si no nos matan los minions Tú, tú, tú Tú, tú, tú Que vienes a decir Nos vamos Venga, va, chicos ¡Guau! Qué buena partida, tú Espero que esté todo grabando perfectamente Porque, oye Para empezar lo que es la serie Está siendo muy, muy guapa la partida Me gusta, me gusta Aunque este capítulo me parece a mí Que va a terminar pronto Porque me da a mí que se van a rendir Poder de habilidad Para hacer un poco de daño Las botas Las botas siempre es un poco Velocidad de movimiento A tomar por saco Me pillo esto Prendemos las Y nos compramos de estas Eh, venga Vámonos Tiene una torre aquí, eh Tiene una torre Vale, la ve La puede ver, vale, vale No ha dicho nada ¡Ay! Tírate ulti, tírate ulti Muy buena ¡Uy, uy! Quería tirar ulti Pero no la tengo, eh No tengo ulti Que tenga mucho cuidado Como la Jinx esa sepa que está allí No, no, no La Jinx ni se ha percatado siquiera Lo ha hecho muy bien Lo ha hecho muy bien, sí, vida Lo ha hecho muy bien Vale, vale Está el dragón, chicos Está el dragón aquí Guardeamos esto un poco Y me voy para Para Almida A ayudar a esta gente un poco Vamos a ponernos Las potis aquí Vamos a curar a esta señorita Me atacan, me atacan a mi torre Si quieres ¡Ah! Ya está, ya está, ya está, ya está Bien, bien, bien Hemos curado Hemos curado al Al Warwick Y por eso ha matado a la A esta, eh Si no, no la ha matado Vaya GG Warwick Anda Que le mataba, eh Le mataba si no Multi Ya digo Lo mataba seguro, eh Venga Tenemos que tirar esta torre ya En cuanto antes Aquí está el dragón, eh Podríamos hacernos el dragón ¿Qué dices? ¿Qué dices? Tete Bien Vamos a curar a esta mujer Vale Tiremos torre ya de una vez Hombre Que estoy ya cansado De esta torre Maldita sea Ya saltimos llorando Porque le han venido dos Vale Nos vamos a ir para casa A comprar Va Esa civil va súper fedeada ya, eh Hemos hecho bien el trabajo, chicos Además de que ya también Mirad Fijaros Nueve asistencias Nueve muertes No son todas mías Pero Lo ha hecho muy bien Lo ha hecho muy bien Hemos muerto una vez Pero bueno Oye No todo va a ser aquí Todo tan bonito Vale Tenemos el Santo Grial Este que le llamo yo Y Ahora Ahora Nos podríamos Nos podríamos ¿Qué nos podríamos hacer? Es que me gustaría Hacerme un poco Nada Vamos bien Vamos bien Y me voy a hacer Uy Bueno Tampoco tengo para Esto Nos compramos un escudo De estos Y ya está Vale Ay Dios mío Ay Me vais a perdonar Lo que es Un poquito Por el resfriado Este que tengo Un poco Ahí hemos curado Otra vez de nuevo Fijaros que además Me dan asistencia Y todo Por haber tirado la ulti Como mola Oye Me mola mucho La Soraka Me mola muchísimo Bueno Ha sido Lisandra La única que Worth Tú que me meto ya Por este Bueno ¿Quién me ayuda aquí? A mí no me afecta Eso Estoy OP Madre mía Pero si podemos Con ella Vale Con ese no Pilla 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 Eso A ver ¿Veis? ¿Veis lo que he deseado De la pasiva? ¡Bua! ¡Ejem! Madre mía La que la hemos liado A la A la señorita Karma Hay que ir turcos aquí Por lo que parece Vale Voy para allá Voy para aquí Ayudar a la señorita Sivir Que ya hace rato Ya que había dicho Hacernos el dragón Pero aquí nadie me escucha Mira nada Que si no llego yo No sé hacer el dragón Uy Ahora nos tiramos Un par de potes Y listo Vamos a cobrar un poquito De vida Me gusta mucho Esta Soraka Tú Una Soraka Full AP Tiene que ser también Muy peligrosa Tiene que ser también Muy peligrosa Que no pillan Que no pillan las setas Los Los minions La pillan ellos El timo es que también Es muy arqueroso Si tenéis alguna Alguna sugerencia Sobre algún campeón O algo Por el estilo Ya sabéis A ver Supernar Supernariz Esta es para mi Uy Casi Vaya por Dios Yo quería que moriera Esa zona Bueno Nos subimos la Q Por último ya ¿Por qué no te has subido La W? Pues no No se va yo Dios Dios Vale Yo debería de irme ¿Verdad? Pues me voy Me voy Para no volver Venga va Toma ya Mucho cuidado Vale Vale Se va bien Sin ningún problema Vale Vámonos 775 ¿No? Ah no 475 Me equivoco Quedé decir 475 Pero no sé por qué Se me ha pirado Había dicho Los 775 Uy Que bien esta partida Tú 36-7 Y todavía no se han rendido No creo que se rindan Ya Soy totalmente Un smurf Vale Ahora mismo Un smurf Es una persona Pues que tiene Una cuenta secundaria Vale Y es la que utiliza Para Para jugar Vaya LoL Uy Un poquito más Y paro la grabación Sin querer Vale Vale Subpagnar Subpagnar Estaba por aquí Ahí está Ahí está Vamos a curar A timon Ven para aquí Hermoso Ven Madre mía Tú Vale 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 No problem No problem Lucky 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 Oye la zona Está hasta pillada En la cabeza Una muerta Que me llevo yo Si no me la quitan Que me ha quitado Pero dejadme una muerte Vale Que los parió Vamos a entrar Dentro del rango De este Bien 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 Chicos Bien Esto ha sido Very easy Maldito veneno Betimos Está tan OP Relaja Bueno Podríamos hacer El El este El varón Ya para Esa sí que es Para mí Una ulti ahí Toda guapa Nos curamos Ahí un poquito Nos curamos Ahí otro poquito Madre mía Qué cachondeo tú Ah esto Ahora mismo La verdad es que está siendo un pasión Nos podemos hacer el varón Lo que no sé No lo veo del todo Pero bueno Ah como me gusta La Soraka Tú Como seas una persona Que te guste mucho Como seas una persona A la que te gusta Mucho Spamear Uff Malo eh Malo Porque fijaros El mana que tengo A ver que Si hay niveles altos Vale Pero Vamos a terminar ya Porque los pobres Están sufriendo y todo Vale Bien 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 Esta zona se ha quedado AFK o qué O qué es lo que ha pasado Eso nos ha quedado AFK Me parece Vamos a terminar ya De una Santa vez GG Me pongo nervioso Pues bueno chicos Aquí el primer capítulo De El camino De un support No sé exactamente Porque Tengo algo pensado En la cabeza Una pequeña sorpresita O algo Que quiero poner mucho misterio En todo esto Que ya está chicos Aquí el primer capítulo De esta preciosa serie Así que nada chicos Recordad en los comentarios Que siempre 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 Espero vuestras sugerencias Vuestros consejos Vuestros likes Todo Todo Lo espero todos vosotros Vale Madre mía Como te enrollas Es fuerte Así que nada chicos Un abrazo enorme Besos a repartir Y hasta luego Chao Adiós 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 Adiós